Amigos, aquí les voy a enseñar a ustedes cómo hacer este lindo centro de mesa que ustedes lo pueden utilizar para boda, 15 años, bautizo, presentación, baby shower o para cualquier ocasión especial. Si ustedes se pueden dar cuenta es algo muy sencillo, solamente son unos moños, sus flores. Aquí ya tengo adelantado algo puesto que vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Y bueno, aquí ya tenemos listo este moño, solamente lo que vamos a hacer es ponerle el glue, el silicón caliente. Solamente lo vamos a pegar aquí, dentro de aquí de esta base ya tenemos puesto un poco de oasis. Si ustedes se pueden dar cuenta aquí está, ya tenemos enclavadas estas flores. Ahora lo único que estamos haciendo es pegar. Es algo sencillo y muy práctico y sobre todo muy económico. Ahora lo único que vamos a hacer es introducir, ponerle esta rosa aquí. Vamos a ponerle este clavel para que haga un poco más de bulto. Entonces, para que dé más así. Ok, ahora nada más le vamos a poner esta flor para que no se vea tan vacío, ¿verdad? Bueno, solamente lo único que busco es el lugar. Ok, si ustedes pueden darse cuenta, listo. Es algo súper rápido, muy bonito y sobre todo muy económico. Ahora lo único que vamos a hacer es ponerle un poco de silicón caliente, pegamos la otra parte encima y le ponemos un poquito más de silicón. Y lo ponemos aquí. Si ustedes se pueden dar cuenta. Miren. Ahora, si a ustedes lo que les gustaría es para saber o lo que pueda ser su evento de su fiesta, le podemos poner estas letras que pueden decir mi 15 años, mi bautizo, mi presentación, mi boda, para lo que ustedes gusten. Aquí, se lo ponemos en el globo. Y listo. Es algo sencillo, pero les quiero pedir un favor que por favor me ayuden a compartir este video y sobre todo que me regalen un me gusta. Y también recuerden que nosotros tenemos todos los materiales que ustedes necesiten. Lo que ustedes necesiten para sus recuerdos, nosotros los tenemos aquí. Solamente llama al 636-634-1400 y te ayudamos a hacer tus recuerdos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!